Desde los 15 años de edad, Carlos Zúñiga sabe la responsabilidad que implica un trabajo. Recuerda que inició como freelance ofreciendo servicios de diseño web y todo lo ligado a la publicidad e imagen corporativa de una empresa. Poco a poco me buscaban algunos conocidos para proyectos pequeños. En aquel entonces tampoco era tan popular el tema de tener un sitio y así fue evolucionando. Desde pequeño se da cuenta de su interés por el arte y el diseño gráfico, profesión que no la aprendió desde una universidad, sino empíricamente. Me gustaba de pequeño pintar, hacer caricatura, graffiti, ese tipo de cosas y en algún momento descubrí el diseño gráfico y empecé a aprender por mi cuenta. En ese momento me interesé por el diseño web específicamente, pero la verdad es que todo lo relaciona al diseño. Me gustaba, entonces empecé a aprenderlo. Obviamente no era muy bueno. Su destreza y las ganas de seguir aprendiendo lo impulsa a buscar nuevos cómplices que lo acompañaran en esta nueva aventura. Es ahí donde logra crear en sociedad su primera empresa, la cual se llamó Web Básica, que logra estar en el mercado por más de ocho años. Pues la verdad es que me dejó muchísimos aprendizajes, muchas lecciones, muchos errores que cometimos, que aprendimos de ellos. También muchísimas buenas referencias con clientes, algunos de ellos todavía me buscan, por ejemplo. Y eso, o sea, toda experiencia es positiva. Una vez disuelto este emprendimiento, Zúñiga no se da por vencido y continúa luchando por sus sueños y se lanza como consultor independiente, reto que le valió en el mercado para hacerse de nuevas experiencias y clientes. Empecé a hacer estas consultorías de forma independiente y, bueno, eventualmente el resultado es lo que hoy tenemos o lo que hoy conocemos como Madre Consulting. O sea, que ya es, no yo dando ese servicio, sino un grupo de personas con buena trayectoria, el talento de lo mejorcito que hay en Nicaragua. Una vez más consolidado, vuelve a conformar otra empresa en sociedad llamada Madre Consultores, donde actualmente genera ocho puestos de trabajos. Sé que esto suena a cliché, pero es diferente en realidad, porque en el tema de comunicación o de identidad, de conceptualización, identidad de marca, no necesariamente estamos acostumbrados en Nicaragua a hablar de consultorías, son más servicios y quizás se aprecian de manera técnica. Y no fue difícil encontrar estos puntos de coincidencia con las personas que ahora nos apoyan dentro de la empresa. El éxito y su constancia lo han llevado lejos, logrando desarrollar el más importante festival de arte y creatividad que se haya presentado en Nicaragua, ChispaFest, el cual contó con 15 líderes creativos de diferentes continentes, logrando muy buena aceptación de los participantes. Pues satisfecho. En realidad, el ChispaFest es una iniciativa que nace desde este punto de vista o está en lo personal, que compartimos con los socios y el equipo de Madre Consulting, nos mueve a hacerlo, no es un, digamos, un proyecto con fines comerciales, más bien es nuestra manera de aportar, como te decía, a la industria de compartir educación, de la cual quizás no hay tanta oferta en Nicaragua. Entonces esa es la mayor satisfacción, o sea, pudimos, logramos dar una beca, por ejemplo, de estudio, a la universidad donde yo estudié mi maestría y eso, pues, obviamente me llena de satisfacción. Solo el que emprende y fracasa una y otra vez saborea el éxito, indica Zúñiga. Lo que yo sugeriría es paciencia, es eso, es, no todo mundo puede ser el siguiente Mark Zuckerberg, digamos, que chaval oía en la pega, paciencia, eso, y hay que darle continuidad a los proyectos, hay que ser constante y estar enfocado. Como muchos emprendedores, vos también podés hacer realidad tus sueños si te lo propones y no te das por vencido. Jimmy Romero, VozTV.